Bueno, ahora que hablamos de Eric Delgado y de Paco Bazán, pues ese día, acá, los chicos, como él, dice que ahora le han aumentado también sus seguidores a Eric Delgado. Ya no, Paco Bazán ya no es el único, ya el único galancete. Ahora, Eric Delgado dice que también ahora las señoras lo siguen bastante en sus redes sociales. Muy buenas a todos, como están señoritas comadres, comadritas chismoceras domingueras. Magali Medina reveló que Eric Delgado, tras las peleas y mechas con Farfán, se ha convertido en el nuevo soltero codiciado de las redes sociales. Ahora hasta las señoras le piden que haga entrenamientos particulares. Y se ha convertido como que en una especie de soltero codiciado. Así que también se nos va a desubicar de repente. Por eso es que le hicimos esta nota para conocer un poco más de qué es, cuál es la rutina que tiene Eric Delgado. Un crack en todas las canchas y eso que ya es retirado. Así es Magali la hurraca Medina, reveló que Eric Delgado es el nuevo engreído de Cholí World, que tras las constantes apariciones, tanto como parte de su podcast como en los programas de televisión, ahora se ha convertido en todo un soltero codiciado de las redes sociales. Y para que la gente sepa un poco más de este nuevo descubrimiento del programa. Las chicas me piden que me entrenen, dice el soltero, ¿qué dice? Soltero codiciado. No, pero dice que es un soltero impenitente, empedernido, que no va a dejar la soltería. Claro, dice que no llega al extremo de Paco, ¿no? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ata! Este no es Eric Delgado, el causa de Paco Bazán. Sí pues, el mismo que estuvo por nuestro set con la madrina. ¡Ay, ay, ay! Ahora resulta que ya no sabe qué hacer con la fama. Y el loco Eric Delgado es oficialmente el nuevo soltero codiciado de las redes. Pausa dice que no ha perdido el encanto gracias a su vida saludable Pero como pensábamos que todo era show, show, show como Paquito Le caímos para ver si su rutina es floro o es firme Es sabroso Bien, hermano, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Acá, tranquilo, gracias por ser Mano, yo le dije, ¿qué hora le dije? 6 de la mañana, ya estoy haciendo ejercicio, hermano 7 de la mañana, acá está Nosotros estamos en la cama, recién, es ahora Estás tarde, hermano, vamos, como debe ser A sus 42 añartos, mi causa no se ha descuidado Y sigue metiéndole duro al entrenamiento Por eso nos colamos en su rutina Y acompañamos al nuevo galán de las redes Para ver cómo se mantiene en forma La gente normalmente va al gimnasio y se queda un par de horas Yo a una hora o 45 minutos Pero lo compenso, por ejemplo, ahora con donde vamos a ir Me pongo a tapar un rato O a running, ¿me entiendes? 7 kilómetros diarios Si alguna flaquita te escribe, te dice Eric, por favor, entréname Ya me ha pasado Ah, no te creo Sí, ya me ha pasado Recordemos que Eric ha sido arquero de la selección peruana Y un referente del club Sporting Cristal O sea, mi causa Ha sido jugador de los bravos Y aunque ahora jura que está tranquilo Él todavía no ha colgado los guantes Bueno, muchachos, terminamos el gimnasio Así que vamos ahora a hacer un poco de deporte Lo que más me gusta Ya saben qué Ahí nos vemos Y así fue que Chapo su nave Y le hicimos la tab a uno de sus entrenamientos Donde nos dimos cuenta que hasta retirado Eric tapa más que Paco Después de sentarme con Paco ahí donde la madrina De verdad que las mujeres han sido lo que más nos han seguido Y a mí también nos voy a agregar Gracias por eso Ya, caucita, mucho floro Mejor vamos al podcast donde meten harta letra con Paquito Porque dicen que ahí mi causa sí se siente como pez en el agua Cuando llegan las invitadas Pero por qué no vas tú primero Primero tú Yo te sigo Tú estás soltero Tú también estás soltero ya Capitán Voy a ponerme Voy a ¿Se va a poner guapo? No, no, no ¿Se va a poner guapo? Hola, qué pedida ¿Cómo estás? Hola ¿Qué tal? ¿Bien? Sí Lo que pasa es que no salen a recibirlo La gente se pone nerviosa cuando la ve Y ves Te ponen nervioso Acá también creo que hasta Camarón Se ha puesto nervioso Pusimos a prueba a nuestro gallo Con la reina del OnlyFans Karen Paniagua Que estuvo de invitada en el podcast Y al parecer Karencita Le tiró el lente al loco Karencita, cuéntame De los dos muchachos que están ahí ¿Cuál te parece el más guapo? El más simpático ¿A quién le vas tú? Ay, los dos están lindos Paco o Erick ¿Con cuál te quedas? Yo creo que me gustaría con los dos Pero Erick Porque es la soltería Y al parecer el loco escuchó Porque como sea sale de esa soltería O si no, miren Cómo se desarrolló ¿Ya bajó? No, ¿me bajó? Sí, ya bajaste Para nada ¿Bajaste? No Sí Sí, sí, bajaste Y la gente pregunta Erick Delgaba ¿Cuánto tiempo está soltero? Mira, yo de por sí Soy un soltero Espedernido Pero después de eso Me he mantenido soltero O sea, no voy a decir Que no salgo con chicas Hay veces Porque es lo normal Tampoco me voy a pintar como Paco Bueno, Causita Ya te tocará Colgar los guantes Y chimpunes En algún momento Por ahora Disfruta tu fama De soltero deseado Hasta que encuentres Un amor de telenovela O sea, se hace el disimulado No, pues O sea, y para qué lo dices Para qué lo prometes entonces, ¿no? Yo creo que una persona Un adulto que tiene palabra Cuando hace un reto Y la otra persona lo cumple Lo mínimo es que lo invites ¿Qué tanto miedo le tiene a Paco Bazán? ¿Por qué le tiene miedo? Muy buenas a todos ¿Cómo están señoritas, comadres, comadritas Chismoceras, domingueras? Magali Medina insultó Y escupió a Farfán Por no invitar a Paco Bazán A su podcast La palabra no significa nada ¿Qué tanto miedo le tiene? Magali Medina arremetió con Farfán Por no cumplir su palabra De invitar a Paco Bazán A su podcast Tras superar los 150 mil seguidores ¿Qué pasa con Farfán? ¿Qué pasa con la palabra Que él dio públicamente? La palabra que empeñó Bueno, para algunas personas La palabra no significa nada, ¿no? Parece que para él Vale cero Magali reventó e insultó Porque Farfán Y la insólita razón Por la que ya no invitará A Paco Bazán A su podcast Cobarde Paco Bazán superó Los 100 mil suscriptores En YouTube Pero Jefferson Farfán Se tira para atrás Por maricón Y explica Por qué ya no lo entrevistará Magali Medina no toleró Y lo tildó de cobarde Y estúpido Si él lo basurea Y lo minimiza Y dice que en la cancha Nunca fue nadie Pero claro Sabe que si en la cancha No fue nadie Y en eso Podemos coincidir Pero... Pero otra cosa Otra cosa Es en un set de televisión Y ahí lo queríamos ver Porque ahí realmente Se ven los jugadores Porque dicen Pues que Paco incluso Estaba preparándose Porque él le habían dicho Que estas grabaciones Con Jefferson Farfán Y sus invitados Que todos son jugadores De fútbol ¿No? Duran unas seis horas Son maratónicos Descansan Vuelven a reiniciar La grabación Y graban otra vez Comadres Si quieren seguir viendo Más noticias así Por favor suscríbanse Muchas gracias ¡Suscríbete! 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 Gracias.